Problemas Estoy muy cerca Va a doler Ay, ay, ay Ay, mami Ay No, no la mates Sabes que soy alérgico, esta cosa me podría matar ¿Y por qué piensas que su vida vale mer... Listo, cosita preciosa No me das miedo, pero por aquello de la alergia ¿Por qué no pones eso en tu currículum, folla? Ah, ah, ¿me puedo llevar un poco de esto? Sí, ten, toma una migaja Uh, gracias De nada Ok, entonces Otro día te vio por aquí O no, o... Nos vemos, Barry Y este, otra vez, muchas gracias Por lo de antes Ay, por eso No fue nada No, claro que sí, pero... En fin You are my candy girl And you got me watching you ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué bueno! ¡Ja, ja, ja, ja! Nos llenos de flores con los gritos de la gente ¡Wow! Un torneo ¿Y las rosas compiten en eventos atléticos? No Yo te tengo una pregunta Mira, ¿por qué no vuelas a todas partes? Es agotador ¿Tú por qué no corres? A ver, ¿no es más rápido? Ya entendí, sí, sí Es tu turno Eh, cable ¿No tienen suficientes canales abiertos? ¡Qué locura! ¿Ustedes no tienen nada de eso? ¿Televisión por cable? ¿Para qué queremos cable si todas tenemos antenas? Por lo general nos mata Entonces tienes que controlarte mucho Sí, sí, mucho Pateamos paredes, salimos a caminar Hacemos cartas de odio, las tiramos Lo manejamos como cualquier emoción La ira Los celos Amor ¡Qué barbaridad! ¿Estás bien? Sí ¿Qué pasa contigo? Es una abeja ¿Él no está molestando a nadie, menso? ¡Lárgate de aquí, cretino! ¿Qué fue eso? ¿Una circular de supermercado? Sí Así es ¿Cómo los me gusta usar de la competencia? Uh ¿Y me podrías decir por qué me ayudas? Las abejas tienen muchas cualidades Sí, certo Y se siente bien no pensar tanto en la florería ¿Y una florista? Sí, sí Bueno Por un gran equipo Por un gran equipo Lamento mucho lo que pasó ¡Deténme! ¡Usted insulta a las abejas! ¡Objeción! ¡Ya me picó el orgullo! Tenemos mucho Pensé que mejorarían sus vidas No hacen nada Increíble La miel cambia a las personas No tienes la menor idea de lo que está sucediendo, ¿verdad? ¿Qué querías mostrarme? Esto ¿Qué pasó aquí? Eso no es lo peor de todo ¿Tú has visto? Y yo sé que esto en parte también es mi culpa ¡Quiero escucharlo! ¡Me enseñaste a volar! ¡Sí! ¡Sinco no! ¡Sinco no! ¡Sinco no! ¡Sinco no!